Ha ido descendiendo semana con semana hasta que ahorita te puedo decir que no vemos esa bondad que nos han anunciado mucho, estamos resintiendo precisamente el turismo extranjero que es el que no ha llegado. Y es el que se ha beneficiado Mazatlán históricamente o a partir de que empezó el auge económico de este segmento de turista, el que viene de Canadá y de Estados Unidos particularmente. La temporada de verano es nacional, que sí hubo años en que teníamos familias estadounidenses también en el verano. Ahorita todo ese segmento se perdió y estamos a partir de 10 años a la fecha con el turismo nacional solamente y es regional. Queremos ser optimistas aún con los augures, ¿verdad? Queremos que este, o deseamos que este 2014 sea mejor. Empezó pues con una realidad pues muy crítica. Es el mes de enero que tenemos después de 10 años de los más bajos. Muchísimas gracias, Pati.